Este fue el duelo contra la sueca Ana Gronlund, en la copa del mundo de pulsos que se disputa en Rumania. Rosa Balto Dan, atleta del Cantón de Osa, logró la medalla de plata en la prueba del brazo izquierdo. De esta manera concluyo el día de hoy en la competencia Master 80 kilogramos plus en brazo izquierdo. He logrado ser su campeona, o sea, el segundo lugar. Esta es mi medalla preciosa y mi certificado que lo demuestra. Muchas gracias a todo Costa Rica que me ha dado su apoyo y voy mañana por brazo derecho. Dios primero alcanzar el primer lugar y llevarles medalla de oro. Rosa volverá a escena este martes con la misión de lograr la medalla de oro y volver a proclamarse campeona mundial.